Gracias, Freddy. Bueno, a anunciarles, queridos amigos de la prensa, que dentro de pocos minutos vamos a tratar también la delegación al Poder Ejecutivo justamente para darle facultades para que ellos puedan legislar en el Minería Informal. Como sabemos, la Minería Informal es un tema que se ha venido tratando, ustedes también lo han tenido en discusión, ya que esto generaría o genera solamente, por ejemplo, en Madre de Dios, más de 18 mil hectáreas que se han venido devastando. Tenemos 13 regiones del Perú, y también tenemos congresistas aquí en el Pleno que representan a regiones como Arequipa, como Cusco, Apurímac, Lima, Arequipa, Ancash, Madre de Dios, Piura, La Libertad, y esperamos que los congresistas que pertenecen a estas 13 regiones pues apoyen a esta delegación de facultades para la lucha, no solamente que va contra el medio ambiente, sino también contra delitos y narcotráfico, y también lavado de activos, nos trata de personas, contrabando, defraudación tributaria. En Arequipa tenemos la Minería Informal, tenemos aquí colegas de Arequipa, Guanuano es un sitio donde también se está luchando, y nosotros en campaña también lo hemos venido diciendo. Y ya el Ejecutivo lo tiene, y es importante, y esperemos que lo apoyen. Muchas gracias.